Hola, hola, muy buen día, buenos días tengan todos y bienvenidos sean. Yo soy Araceli de Hoyas Chelly y les traigo un nuevo video. Este video se va a tratar sobre la floración de una de mis hoyas que me ha florecido muy bien porque me ha dado cuatro flores, cuatro umbrellas, y yo veo que está hermosa. Se trata de la olla pentapeblia y vamos a movernos un poquito para que podamos ver toda la olla. Esta es mi olla, es bastante grande. Esta es su maceta de 7 pulgadas y ella está muy muy grande. Ella llega hasta el suelo, tiene muchas guías y es una olla muy bonita. Esta olla pentapeblia es de un tono amarillo, como ya logramos ver. Las umbrellitas que ella me dio, si tienen el problema que ya les había hablado, pero aquí de que no florecen todas. Ella es de una umbrela redonda, redondita como sombrilla, pero aquí al parecer salieron antes unas florecitas y otras se quedaron. Y así están todas, como escasas o pocas. Aquí todavía faltó en que unas abrieran, pero no sé cuál sea el motivo, pero así nos aconteció. Mira aquí en el centro pueden ver que tiene unas que apenas van a abrir. Y bueno, así es la naturaleza. Así pasa a veces. Y sí, ella me está dando toda la floración en una sola guía. Me está dando una, dos, tres y cuatro. Y lo que pasa es de que esta olla pentapeblia es muy similar a la olla pubicalix. Con esta olla vamos a tener que esperar a que ellas crezcan, crezcan y nos den muchas guías. Nos den muchas guías, nos den este, nos den raíces aéreos. Ella tiene esa peculiaridad, que tiene mucha raíz aérea. Tiene, este, todas las puntas, están llenas de raíces aéreas, de muchas raíces, de muchas guías y es donde van a venir los, las floraciones. En este tipo de guías largas, sin hoja o poca hoja y con muchas raíces. Ella es, este, mucho de dar raíces y las da muy grandes. Podemos darnos cuenta, las da muy grandes y casi toda la planta está así, pero lo que más, este, tiene es en las puntas. En las puntas es donde más, este, tiene. Miren nada más el tamaño de sus raíces. Son enormes, muy grandes, muy grandes, muy grandes y es una olla muy bonita. Bueno, esta olla pentapeblia tiene dos años que, de edad y, pues, la verdad, ha crecido muy bonito. A mí me encanta porque ha crecido, eh, muy rápido. Ella no ha tenido ningún problema, ha sido de crecimiento rápido, de floraciones, pues, no tempranas. Podemos decir que sus floraciones son a su ritmo. Ella, este, nos ha dado la satisfacción de florecer y, y de darnos, la verdad, este, muy poco, muy poco trabajo para que ella se desarrolle. Ella, así está en su maceta de siete pulgadas. Ya es una planta grande. Ella requiere un espacio más grande. Este, ella me ha dado muchas guías. Yo la he reproducido, este, eh, no sé, he sacado muchas plantas de ella, unas veinte plantas, porque yo pensé, no pensé que fuera a florecer, no le veía indicios y es muy fácil para reproducirse también. Ella, sus esquejes, este, uno toma el esqueje de ella y es muy fácil de que ella, este, pueda, este, enraizar. Imagínense nada más, aquí ya tenemos, este, mucha raíz. Nosotros, con un esqueje de esta parte, pues, ya tendríamos una planta. Y, enseguida, ella, flore, ella, este, enraiza y nos da guías. Es muy, muy buena para reproducirse. Su color es muy bonito, es un amarillo y es un ombrela, sí es diferente, porque, eh, la estrella es como con puntas redondeadas, más o menos como estrella de mar o, no sé, es muy bonita. Es diferente, es diferente, es acerada y, pues, a mí me encanta. Se ve muy bonita, tiene un aroma dulce, muy bonito. Sí, también es como, no es tan aromática, este, de noches que este tipo de floraciones, eh, son más fuertes. Y, bueno, ahora, el sustrato de ella, recuerden, es sustrato mineral con corteza de pino. Su fertilización es con osmocote, fertilizamos con osmocote y humus de lombriz. Eh, algún problema que ella tenga ahorita, sí. Ella es muy, este, dada a que se le suban los pulgones, a que le ataquen los pulgones en las hojas tiernas, muy seguido yo ando revisándola, porque sí se me le, este, trepan los pulgones y me la andan ahí, este, chupando y hay que estar muy al pendiente de ellos. La cochinilla algonodosa, no, pero acabamos de descubrir una nueva plaga que hay aquí en este lugar y que también tenemos que, este, combatir. Las orugas, este, a ella ahorita me la estuvieron atacando muy, muy, este, muy fuerte. Las orugas, hay orugas de varios colores, aclaro, la oruga de aquí no es muy bonita. Es una oruga, este, oscura, una oruga en color negro y ha estado atacando la planta. Y si nos preocupa, ¿por qué? Porque las orugas son muy voraces. Las orugas, este, se acaban las, las, este, plantas muy rápido. A ver, quiero enseñarles. En un ratito ellas pueden, en un ratito, en un ratito, es cuestión de minutos, ellas pueden hacer este tipo de daños y pueden acabarse hasta la hoja, ¿sí? Son mordeduras de oruga, que si no las está supervisando uno, uno ya no encuentra la hoja. Les gustan las hojas tiernas, las que están empezando a salir. Esas son las que se, este, encuentra uno. Y bueno, para las orugas hay que estar, este, localizando si hay algunos, unos, eh, unas bolitas negras, en este caso, este, en la planta. Y esos son huevecillos de oruga. Y crecen muy rápido. Eh, la verdad es muy rápido. Pues si uno no las está supervisando, encuentra uno ya la oruga muy grande. Y sí he encontrado de todos los tamaños en el cultivo aquí, en este, en este lugar. He encontrado muchos, muchos, este, muchas orugas de diferentes tamaños. Pero, pues, tengo que, este, quitárselas. Las paso ahora sí allá a un árbol que tengo ahí enfrente. Y yo digo, pues, lo lamento. Si no les gusta el arbolito, pues, hay que caminen y que busquen por otro lado, porque realmente, pues, no, no me gusta que se estén comiendo mis, este, mis ollas, ¿verdad? Y lo que hacemos es ponerle agua con jabón a la planta como para, este, lavarle. Hay que lavarle para que caiga todo ese huevecillo y podamos tener nuestra planta libre de orugas. Porque, pues, a final de cuentas es una plaga más que no queremos tener. No nos gusta ese tipo de plagas porque todavía los pulgones, ¿verdad? Este, vemos que, que hacen daño, que si las, este, les malforman sus hojas porque le chupan la savia, pero son muy pequeñitos. Y las orugas, ¿no? Las orugas son voraces, pueden acabar con media planta si yo las dejo. Y, este, y si no, y si no, y si no las, las termino, pues, puede que haya más de una oruga en una, este, en una planta y terminen con nuestra olla. Y si está así de grande como está esta, esta está muy larga, muy grande, tiene hojas muy bonitas. Y, pues, sí, es un banquete para las orugas. Y, bueno, esta es mi olla pentapeblia de un tono amarillo, hermosa, preciosa, su primera floración que comparto con ustedes, con mucho gusto. Y, les recomiendo como, para que, si quieren tener una olla por primera vez, una olla de fácil cuidado, de fácil crecimiento y de una bonita floración amarillo, la olla pentapeblia. Bueno, que estén muy bien, nos vemos pronto y hasta el próximo video. Bye.